No queremos ni un herido, nosotros no tenemos armas Ustedes han cometido un abuso de la confianza Hemos conversado hoy día en la mañana y mira con qué nos sorprenden ¿Por qué no le avisan a su general que esto está pasando? Queremos verle, queremos verle No tiene que haber ni un herido, señores Están bien anticipados, ni un herido Hay un herido de bala, hay un herido Ustedes también se atienden a las consecuencias No es necesario llegar a enfrentarnos Si no hay solución, la lucha continúa Si no hay solución, la lucha continúa Por culpa del Estado, estamos en plazón Por culpa del Estado, estamos en plazón Enquiltamos, enquiltamos Enquiltamos, enquiltamos Enquiltamos, enquiltamos ¡Vamos hermanos! ¡Vamos!